gracias pero yo creo que con el open vamos a recaudar el dinero que necesitamos tú eres la chica más popular del blake y del roller si cantas pues nos ayudarías muchísimo que linda obvio que voy a cantar voy a cantar no te importa lo que me diga pedro yo también me subo para cantar sí sí igual todavía no le pedí el permiso a pedro sé cómo se lo tendré que pedir por favor pero déjame cantar